Bueno Carolina, tan solo horas del encuentro tan ansiado con México, te dieron descanso en el último partido por la fase de grupo. ¿Cómo te encuentras para enfrentar mañana a las mexicanas? Muy bien, la verdad el descanso sirvió bastante para recuperarme, igual a las compañeras que no tuvieron participación y igual las que jugaron que hemos tenido un par de días para recuperar. Estamos preparadas, estamos listas para la semifinal. Era el partido que estábamos esperando y eso es lo que nos gusta, esos partidos, ese tipo de partidos, las finales adelantadas. Eso te iba a comentar, es una final adelantada para muchas que me han comentado. Entonces, ¿cómo saldrá a Costa Rica para enfrentar esa gran final adelantada? No, como todos los partidos, lo que pasa es que este partido tiene un plus porque bueno, como dice usted, es una final adelantada. Jugamos contra el equipo que es casa, acá el anfitrión y nos motiva mucho, más que meter una expresión, realmente nos motiva para ganar el partido. Conociendo cómo juega México, ¿qué crees que va a llegar a plantear mañana? Bueno, nosotras conocemos el juego de México, que también es un juego de toque. Ellas siempre están buscando tocar y llegar al marco rival a hacer daño. Creo que es un fútbol parecido al nuestro, por ser un fútbol latino, pero igual nosotras tenemos lo nuestro. Y sea lo que sea que traiga México, vamos a tratar de contrarrestar con el fútbol nuestro.